Ya tenemos otra vez el palacio, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces el entonces director, don Javier Jiménez Espriu, por un lado dijo este edificio fue creado para el Real Seminario de Minas, o sea que su vocación era hacer escuela, seguir haciendo escuela, pero hay que rascar un poco en la historia del edificio. En la época del Real Seminario de Minas es muy interesante, cuando menos para que tengan una idea los jóvenes ahora de lo que era la educación en el siglo XVIII, en el siglo XIX, yo diría que hasta a principios del siglo XX, ahora ya es el siglo pasado, ¿verdad? Los chicos que estudiaban aquí, que pasaban unos exámenes de admisión verdaderamente inconcebibles, entre otras cosas tenían que poder leer y traducir latín y griego, había mucha bibliografía que tenían que leer así, tenían que poder leer música y ejecutar un instrumento, ¿verdad? Entonces de ahí deriva la existencia actual de la Orquesta Sinfónica de Minería, ¿verdad? Crearon una Academia de Música, que era la que ellos tenían, ahora no se enseña música, pero la Academia administra la Orquesta Sinfónica de Minería. Y el doctor Jiménez Espriú recordó que José Vasconcelos en 1924 tuvo la idea, ¿verdad? ¿De dónde le llegó? Digo, siendo Vasconcelos, pues es raro, ¿verdad? De hacer una feria del libro, que en principio no había habido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!